1 2 3 hola mis queridos amigos y amigas de zona creativa como están aquí en otro vídeo más bueno muchísimo placer estar junto a ustedes frente a ustedes bueno el vídeo consiste en un con un amigo isidro de entró ríos a un isidoro perdón que él se enoja isidoro estuvimos charlando y me dijo que existe este tipo de hoja que nos llevo hoy a ux text premium quality photocoport de sublimación exactamente que viene con un color atrás como salmón como él explicó es una muy buena fuente de isidoro que hace muchas remeras con poliamida así que me dijo para la cristian pero ahora que no te va a arrepentir y nos recomendó esto y aquí tenemos la marca que hasta ahora viene el puesto número uno moritsu en hojas de secado lento bueno lo que tenemos aquí tenemos dos remeritas una gris y una blanca vamos a hacer dos pruebas a ver si esta hoja funciona esta hoja es súper económica y aparte no tenemos tantas vueltas iríamos para decir no acá no nos dice que de secado lento acá nos dice que es a tres de 297 por 420 milímetros sin gramos de gramaje jornó se vendría así y bueno y dice que viene seis cien hojas viene una promoción de 500 aquí en argentina pero sería muy bueno buscarla en otro país pero bueno ya tenemos otra alternativa más a la hoja morizo acuérdense que tenemos tres alternativas una hoja común de sublimación que la podemos pasar dos veces por la impresora esta hoja que la vamos a hacer con una impresión y la vamos a aplicar el mismo polvo de poliamida marca el licra y la hoja morizo que ya sabemos que va a funcionar bien pero vamos a ver ya que nosotros tenemos que hacer un trabajito lo vamos a mostrar también para ver las diferencias que nos podemos encontrar vamos a hacer a ux contra morizo a ver cómo queda quédate mirando el vídeo y venimos vamos bueno aquí venimos con la poliamida con la hoja morizo muy mejor bueno aplicamos rápido para el que se incorpore y ve esta técnica estamos aplicando con un tarrito de hoy te voy a necesitar joder más que nunca un tarrito de tercopol agujereado porque hacemos esto hacemos esto para para ir zarandeando diríamos para ir filtrando la poliamida y aparte yo lo utilizo para ver dónde donde veo que hace falta más tinta más polvo digamos gracias joder hoy que tengo un día bueno vamos aplicando bien por toda la área acuérdense sin especular porque la poliamida vuelve vuelve al tarrito vuelve lo volvemos a utilizar esta poliamida la licra que me preguntaron si la misma que está publicada en mercadolibre que la distribuyen los chicos de celirófica insumos con la marca ser y max exactamente si la misma espero que llegamos a todo el área bueno nosotros mismos sé que por ahí es muy fastidioso pero sabemos que hay muchísima gente que se va incorporando todos los días al canal pero bueno vamos viendo donde la tinta nos va pidiendo un poco más de polvo de poliamida así que si joder me enfoca y vemos que hace falta más solo vamos a ir viendo por ahí también ahí está perfecto y aquí la dejamos reposar aproximadamente unos minutos un minuto que se adhiera el polvo de poliamida con la tinta para luego transformarla en un transfer acuérdense por ahí yo necesito que miren los videos y no me hagan tantas preguntas por ahí es decir ve un poquitito más el video porque me preguntan un montón de cosas que yo les voy diciendo el polvo de poliamida es para remeras de color clara digamos vamos a llegar hasta un color que jorge hizo hasta un color marrón que quedó bastante bien con negro no jorge pero después se pueden hacer todo el tipo de colores las especificaciones que nos da el proveedor es polvo de poliamida para telas de algodón claras claras exactamente acuérdense que más oscuro ustedes hagan en la prenda más se va a notar menos se va a notar el diseño si nosotros agarramos una remera blanca con este logo va a quedar espectacular bueno lo llevamos de un lado para el otro unas pasaditas unas pasaditas de un lado para el otro tengamos cuidado de no tocar el dibujo todavía porque está podemos sacar el polvo esta de un lado para el otro bien que recubra toda el área el polvo de polia tinta el polvo de polia tinta le damos un sacudoncito también lo podemos hacer así siempre está bueno nosotros tenemos un algo que cortamos digamos un mantelito para que para luego para coger todo el polvo bueno aquí a simple vista ya vemos que el arenado que se hace ya nos indica que vamos por buen camino vemos todo el área enfocame y lo rojo por eso acá abajo vendría el pantalón como ya yo mirándolo hacia atrás luz veo que queda arenado y esto me marca que va a quedar bárbaro no hay lugar donde donde le falte vemos esta zona creo que se ve bien ahí esa zona es desgastadita ya lo vemos al logo ahí está perfecto bueno lo que hacemos ahora vamos a utilizar la otra hoja vamos a pasar con la pistola de calor perfecto bueno vamos con la otra hoja que es esta la AQX techa vamos a probar adiós vamos vamos bueno aquí venimos con la hoja AQX vamos a aplicar el polvo lo mismo que hicimos con el anterior por la duda que no la conocemos nosotros estamos no sabemos el resultado estamos igual que ustedes ahí mirando vamos a ver que pasa aplicamos bien el polvo estamos trabajando con una hoja AQX que no es desecado lento y bueno vamos a ver que resultado nos da muchísimas gracias a la gente que en la semana nos donó y que nos viene donando dinero gente de Miami gente de Estados Unidos primero y principal espero que estén bien que se que pase todo todo esto lo más rápido posible y volvamos a tener una vida normal muchas gracias a la gente que también donó por Wallah la otra gente donó por Paypal así que bueno contentos porque seguimos comprando insumos y mostrando diferentes técnicas y abriendo el campo de todo lo que podemos llegar a hacer siempre investigando para técnicas nuevas así que muchísimas gracias esa colaboración no sale tanto de nuestro bolsillo diríamos y usted no da una mano barra ya sea igual también a la gente que es miembro del canal que también nos ayuda muchísimo colaborando y patrocinando el canal bueno vamos vamos Jorge ¿cómo lo ves? ¿tiene pinta o no? vamos a ver queremos traerle otra alternativa a la gente que no consigue la hoja de secado lento en otros países dicen acá no está la hoja Morixu yo siempre le paso el www.morixu.com.ar bueno vamos de un lado para el otro yo tocando aquí el gramaje es un poquitito un poquito más delicado que el otro es más finito ¿me ves Jorge? ¿vos te diste cuenta? para mí son bastante parecidas no pero yo toco el ¿sí? sí yo de tacto me estoy dando cuenta que es un poquito más finita pero el amigo Isidro dijo te va a sorprender así que bueno vamos a ver que sería buenísimo que quede bien para llevarlo a otra alternativa a ustedes y aparte es mucho más económica ¿eh? creo que no sé no saqué el cálculo pero creo que cuesta la mitad que que lo que cuesta la Morixu ¿eh? me parece que esta hoja la pueden conseguir en varios países si vos tenés ideas cuánto estaba la hoja Morixu a 3 ¿te acordás? puede ser mil y pico 1200 si puede ser 1200 pesos puede ser bueno estas hojas 500 hojas salieron 3000 pesos 500 muchísimo más baratos bueno por lo que vemos aquí por lo que vemos el arenado está el arenado está vemos que de atrás es una hoja color salmón ahora vamos a mostrar rosa un rosito un rosito y la Morixu es blanca ¿eh? vamos a mostrar la parte de atrás yo acá que tengo las dos sí es un poquito más gruesa la Morixu pero veo el arenado si me enfocás acá a ver yo te lo muestro así ¿se ve? sí y acá tenemos la otra bueno vamos a pasar la pistola a calor a ver cómo queda vamos vamos ahí venimos sí bueno estamos bueno acá a simple vista bueno estamos en similares de en similar cuestión vendría de ser el mismo arenado ¿eh? acá vemos que la Morixu es un poquito más larga yo creo que medio centímetro como dijimos la Morixu es un la hoja Morixu es un poquito más gruesa que que esta hoja que no especifica la QX que son es de 100 no me sale mejor decirlo vos de 100 de gramaje ah de gramaje 100 claro así que entonces la Morixu tiene un poquito porque la en realidad la mayoría de las de sublimación de secado rápido claro son de 70 80 más o menos claro por eso bueno quiere decir que el gramaje es bueno esta hoja QX y vamos a comprobarla bueno pistola de calor para la gente que se inicia pistola de calor o plancha recta secadora de pelo no ya lo sabemos que no la secadora de pelo desparrama el polvo así que pistola de calor o en la plancha ustedes la baja y la dejan hace este efecto va a ser este efecto ahí vamos a buscar un pedacito en realidad nosotros vamos a cocinar el polvo ahí ustedes les quiero mostrar como como quedaría vamos a hacer un pedacito negro y un azul bueno tendría que quedar así me enfocas por ahí ahí ya teníamos el polvo cocinado y no tendrían problema de dar la vuelta de bueno esta parte la vamos a acelerar así nos hace largo el video y y y Perfecto, bueno, ahora lo que vamos a hacer, ya el polvo cocinado, muy bien, vamos a recortar Vamos a recortar lo que es, ahí, ahí Vamos a recortar como dijo Cor el otro día, muy bien fijado Por ahí es preferible cortar casi al ras del dibujo, ¿eh? Sí, hay colores donde si queda poliamida alrededor del dibujo se nota muchísimo Queda, parecería como que es algo transparente en la remera Bueno, y queda feo, entonces hay que sacarlo, sacar la poliamida de alrededor del dibujo lo que más se pueda Cortándolo es una de las formas y después, antes de cocinar la poliamida, ir sacándole con un pincel Sí, por ahí algunos rasquitos, pero es mínimo, sacudiéndola bien, sacudiéndola bien Hay colores que no se notarían, por ejemplo el blanco o el gris clarito, por ahí no se nota Se nota mucho en el verde militar Claro Creo que aquí va a faltar un poquito, perdón Bueno, cortamos el banchito y ya vamos directamente a estampar, ¿eh? Sí Bueno, aquí tenemos ya el diseño cocinado, lo podemos tocar, no pasa nada Tenemos la remerita, tenemos la remerita de codón, ¿eh? Muy bien, bueno, lo que vamos a hacer Lo ponemos Miramos aquí, que quede derechita Perfecto Yo vi que antes vos le hiciste una precalentada a la remera Sí, una precalentadita, no quiero estirar tanto el video para que no se haga largo Bueno, aquí cuatro deditos, ¿eh? Siempre lo pueden medir Vendrían a ser unos 6 o 7 centímetros, ¿eh? Para que quede bien Y yo les aconsejo a ustedes que por ahí, cuando tiene la costura, lo sacamos fuera de la plancha Bueno, ya estamos bien acá Otro pasito más que nosotros hacemos es una hojita de papel o un cartón blanco Para que no se nos ensucie por las dudas la plancha Que no se nos ensucie la remera, en realidad, porque por ahí no sabemos con qué estamos trabajando Y lo vamos a hacer en 190, 195 grados aproximadamente, grados centígrados Y entre 40 y 45 segundos, ¿eh? Eso es lo que nosotros hacemos Vamos a acelerar el video, así no se hace tan largo Y ahí venimos con la otra remera Uno, y levantamos, ahí está Bueno, vemos que el papel queda pegadito A la simple vista vemos que quedó Esto es fundamental, paso muy bueno Bueno, esto lo dejamos, lo dejamos un ratito Lo voy a dejar aquí, perdón, por favor Esta va a entrar así Sí, va a entrar así, ¿eh? ¿Verdón? Sí Bueno, vamos con la gris También algodón Ahí está, esta la vamos a hacer así que un poquito más chiquitita Creo que me va a dar bien Perfecto Le damos una planchadita, como dijo Jorge Para que no me metes Acuérdense que la presión La presión es media, media, media alta No hay que darle con toda Que nosotros nos tenemos que subir arriba de la máquina Para que... Esta Bueno Tenemos el loguito aquí de la hojita Acá la mostramos La distinguimos por el color ¿Se ve el color, Jorge? Sí Un color salmón, un color rosa Sí Que es diferente a la Morixu Ahí está Bueno Ponemos aquí Siempre cuatro deditos Perfecto Nosotros ya estamos acostumbrados a hacer remera Más o menos la tenemos a ojo Pero si ustedes si quieren sacar alguna duda Siempre una reglita a mano Para centrarla Nosotros aquí podemos hacer cualquier tipo de movimiento No tenemos problema Porque Ya el polvo, como dije, está cocina Bueno Vamos al mismo A lo mismo Mismo sistema Tapamos la hojita Y le damos 190, 195 y 40 segundos Ahí venimos Ahí venimos Quitamos Bueno Tocamos el color Como queda También el mismo sistema Queda pegado Muy bien Ahí está Bueno Vamos a desprenderla de arriba de la mesa Bueno Siempre un trapito húmedo Ahí está Un trapito húmedo Tiene que quedar como una calco ¿Te acuerdan cuando nos pegamos las calco acá? ¿Qué venían con los chiquines, los caramelos vos que tenías el kiosco? ¿Te acordás? Eh, mayormente en los chicles ¿En los chicles? Sí Mayormente Y después, más de adolescente Ya venían algunos Te cuento, vos que soy más chica que yo Venían algunos Los tatuajes Venían los tatuajes ¿Ah, también lo conociste? Sí Los tatuajes que nos queríamos ser ver Y venían por aquí el tatuaje y duraban Creo que sí te lavaba En la playa me lo hice yo ¿Te visitas en la playa? Sí ¿Era una chica con tatuajes? Sí Muy bien Muy bien La única vez que tuve tatuajes ¿Cuántos te duró? 15 días Ah, bien Sí, era bueno ¿No era de bañarte poco vos? ¿Eh? No, era muy bueno ¿O era bueno el tatuaje? Sí, no, era un buenísimo Es más Yo creo que se hacía Nosotros en un momento Los podríamos haber hecho ¿Nosotros? Con la impresora Oki Con la Oki Sí, sí En un momento, de verdad Lo podríamos haber hecho De verdad Creo que venía la Oki y todo Sí Bueno Vamos a lo nuestro Sí Bueno Tiene que quedar así Señores y señores Tiene que quedar así Enfócamelo mejor ¿Eh? Así tiene que quedar Un poquito más acá Muy bien Un buen desprendimiento Ahí está Mejor le pasemos Y mejor nos tomamos el tiempo Mejor va a quedar Total Después le vamos a dar Una planchadita final Con Con el papel súper siliconado Que venden los chicos De Usumo serigrafico Bueno Esto desprende así Sencillito Fácil ¿Eh? Tiene que ser algo No hay que estirar nada Ahí está Si ustedes le ven un brillito Diferente Es que está mojado Todavía Ahí está Vemos la calidad Hoy me preguntaban El tema de la Si queda cartonado Queda como una sublimación Sobre Son el remera Acá vemos lo negro Que bien que queda Y bueno El desprendimiento De la hoja Moritsu Ya lo conocemos Creo que hemos hecho Más de mil remeras Con hojas Moritsu Y no nos Deja de sorprender El transfer Perfecto que hace ¿Eh? La transferencia Que lindo Que lindo detalle Bueno Vamos a A la hoja Vamos a Con la remera Esta me encantó ¿Te gustó? Hermosa La verdad muy bien Un trabajito De un amigo De Buenos Aires De una marca No, no hay Ahí está Bueno Vamos a A esta hojita Que vino Vamos a mostrar A ver Esta hojita Que se filtró Nos dijeron A mitad de precio A mitad de precio Exactamente Le hicieron Agarramos la calculadora Y notamos Y notamos Que cuesta la mitad De precio Que lo hagan Moritsu ¿Eh? Sí Sacamos bien la cuenta Y sí Ahí está Una pasadita Al mismo sistema ¿Eh? Pero hicimos La cuentita Jor Así que te da La mitad A mitad de precio A mitad de precio Se consigue Así que bueno Si tenemos los mismos resultados Si tenemos los mismos resultados Es una ganga Como decimos nosotros acá Sí, sí, sí Porque nosotros Nos ahorraríamos muchísimo Muchísimo dinero Y podríamos seguir cobrando O bajando El Podríamos Sí Podríamos bajar El Más económica Podemos vender La remera Exactamente Acá estoy notando yo Que cuesta un poquitito más El tema de La transparencia Que logramos con Con la Moritsu ¿Eh? ¿Vos lo ves, Hort? Sí Como que cuesta un poquito más Que absorba la Capaz que Se podías Eh Desprender En seco Ah, no hicimos la prueba Pero bueno Ya lo vamos a hacer Me olvidé de preguntarle A Isidoro Porque Nuestro amigo Hernán Saca Sí, nuestro amigo Hernán Joe Lo saca En seco En seco Bueno, vemos que El trapito Saca un poquito El El color El color A ver Cuesta un poquitito más Pero viene bien A ver Viene bien, bien, bien Viene bien Y no viene sorprendido A lo mejor, ¿eh? La verdad que sí Cuesta un poquito más Hay que estirando un poquito Tal vez lloramos que menos Ahí está Buena barbaridad Señores y señores Desprendimiento También Nos deja un fantasmita Pero bueno Es leve ¿Vamos a poner la diferencia? Perdón, a ver Sí A ver La diferencia entre los dos El fantasmita es leve Diríamos el que deja Yo le digo fantasmita El que se ve ahí Sí ¿Eh? Sí Pero muy bien Por ser la mitad De precio Y vamos a ver Una y la otra Lo que veo yo Un poquito más Podría a la gente Le puede gustar mucho El tema de que es más opaca ¿Eh? Ahí voy a poner la otra Para ver Ajá Yo lo que veo A ver Vamos a poner las dos así La remera Ahí está Vamos a estar así Perdón Si me cruzo Ahí está Vemos que Lo que encontramos aquí Pero bueno Lo podemos llegar a Vemos que Tiene más brillo La 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 hoja Morixu Con poliamida Licra Y acá Más opaca También un tanto Muy bueno En la hoja AQX ¿Eh? Muy lindos colores También Sí La verdad Que nos sorprendió Nos sorprendió Muy bien Bueno Un desafío cumplido Un desafío cumplido Acuérdense Acuérdense Papel super siliconado Que venden los chicos De insumos serigráficos ¿Eh? Para darle una plancha Dita final Nosotros no queremos Aburrirlos Ni hacer el video Tan largo ¿Eh? Aparte se lo hizo tarde Pero Le pueden dar Una plancha Dita De unos 150 grados Y 5, 6 O 7 segundos Para darle Mayor durabilidad A la prenda La verdad Que estamos sorprendidos Estamos contentos Porque También hemos invertido En este tipo De hojas Y Vemos que Queda muy muy bien ¿Eh? Me encantó Excelente La verdad La verdad Que muchísimas gracias A los amigos Que tenemos Ahí en Whatsapp El Telegram Que ellos nos van Informando Todo el tiempo Como diciendo Prueben esto Hagan aquello Páginas nuevas Así que bueno Muchísimas gracias A ustedes Esto de ustedes No es nuestro Simplemente Nosotros estamos acá Ponemos la cara Y Porque nos encanta Pero Esto es para ustedes Bueno Así que Les recomendamos ¿Jord? ¿Eh? ¿Lo recomendamos? La verdad que sí Recomendamos Este tipo de hojas La verdad Que cumplió Mis expectativas A mitad de precio Sí Ahí está Vamos a Yo a la gente De Bueno Les voy a dejar el link Acá Porque tal vez También la distribuyan Acá en Rosario Me dijeron que Si salía bien La pueden distribuir Acá en Rosario Así que bueno Les dejo saludos Y sigan hasta el próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.